Otro de los aspectos que me llamó la atención de la exclusiva de Pedrelol con respecto a Mbappé es que le dio mucho peso e importancia al Liverpool. El Liverpool, sabéis que desde siempre ha sido el único equipo que ha sonado un poco que estuviera interesado en la contratación de Mbappé. Lo que pasa es que nunca se le ha dado o prestado demasiada atención puesto que el jugador, como siempre, ha manifestado su amor al Real Madrid. Pues la verdad es que uno no se preocupa demasiado o no lo tiene demasiado en cuenta. Pero Pedrelol sí que le dio importancia, sobre todo porque dijo, y esto es claro y cristalino, el Madrid no va a entrar en una subasta. Es decir, no creen que el Liverpool sea realmente enemigo por fechar a Mbappé puesto que entienden que el jugador se inclina por el Real Madrid pero tampoco en el hipotético caso de que pudiera tener más opciones tampoco iban a entrar en una subasta y dirían, toma, llévatelo, quédatelo, nosotros no lo queremos o no nos hace falta. O sea, que el Madrid, fijaos en qué punto de fuerza negociadora está ahora mismo que se puede permitir el decir, llévatelo, a mí me da igual. No lo necesito, no es un jugador crucial ahora mismo para mí. O sea, es un buenísimo jugador, increíble, talentoso, pero yo tengo ya un plantillón. Entonces no necesito matarme por esto. Y hace muy bien, evidentemente hace muy bien. Así que bueno, pues en ese sentido yo espero y deseo y creo además que al final el Liverpool no va a representar problema y todo va a quedar en una cosa de dos, Real Madrid y Kylian Mbappé. Que luego, pues ya sabéis, el entorno andará por ahí, habrá que tener cuidado porque le van a seguramente retorcer un poco la cabeza a nivel de generar expectativas que no son. Pero bueno, no parece que el Liverpool vaya a ser un problema aunque me llamó la atención sinceramente que Pedrelol hiciera tanta referencia. ¡Gracias!